En el centro de Colonia viense a Bogotá, allá fue donde conocí una cacharrita y por Dios qué cosa tan bonita y desde entonces le entregué mi corazón. Si con un avión del Valle para allá, seguro que voy, es para Bogotá. Si con un avión del Valle para allá, seguro que voy, es para Bogotá. ¿Cierto? ¡Hacías que sí! Entre rosas y clamela encontré a mi mujer a las laderas de la capital colombiana, cobijada por el frío de la sabada, dibujando nuestro amor. No sé si en cartón o era en cartulina, pero la mención decía cosas divinas. ¡Ay, no sé si en cartón o era en cartulina, pero la mención decía cosas divinas! De las tierras antioqueñas yo voy a traer, de las tierras antioqueñas yo voy a traer, la sortiría para adornar nuestros amoreícos, los cabeles bogotanos. Mis canciones sonarán por todas partes. Y así los cantantes que son mis hermanos, no olviden y canten, mi amor bogotano. Y así los cantantes que son mis hermanos, no olviden y canten, mi amor bogotano. Y así los cantantes que son mis hermanos, no olviden y canten, mi amor bogotano. Y así los cantantes que son mis hermanos, no olviden y canten, mi amor bogotano.